Porque detrás de tener powerpoints, detrás de tener aplicaciones, detrás de vivir en un mundo al que llamamos digital, en un contexto muy particular nosotros no necesariamente lo somos. O a veces creemos serlo y no lo somos. Una de las cuestiones es, de un teléfono que cuesta 20 mil pesos y que podemos traer en el bolsillo, además de WhatsApp, Facebook y llamar por teléfono, tomar fotos e Instagram, ¿qué otras funciones utilizamos? En el concepto básico de Industria 4.0, el Digital Twin significa tener un gemelo digital. En el caso de nosotros, hablamos de gemelos digitales de los equipos que fabricamos en la nube. En el caso muy particular de las empresas, es tener su proceso completo en la nube, una réplica, donde si queremos cambiar una receta de producción, la cambiamos primero en la planta digital, que funciona exactamente igual a la planta real. Cambiamos un parámetro y vemos qué sucede sin tener que hacer esos cambios directamente en el proceso ni afectar la producción real. En el caso de Chevron, decía dentro del video, dice, incluso un segundo de paro, en términos económicos, es de muy alto impacto. Tomar ventaja de las herramientas tecnológicas y sacarles mucho más provecho, trae ventajas competitivas en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de confiabilidad operativa, en términos de capacitación del personal. La curva de aprendizaje se reduce. Lo que vamos en este sentido es que los grandes jugadores a nivel mundial, en el contexto de la industria energética, tanto de generación eléctrica, incluso renovable, o toda la cadena de valor de petróleo y gas, están queriendo ser digitales. Las compañías que somos proveedoras dentro de la cadena de valor, nos montamos sobre esta tendencia y coadyuvamos a que este cambio digital se genere de la forma más rápida posible. El cambio es inevitable. La ventaja competitiva en el mercado es para las personas que se adaptan más fácilmente al nuevo entorno. En ese sentido, como es de Sannhauser, hoy podemos jactarnos de ser la empresa líder en términos de tecnología digital en el mercado.